Usar imágenes satelitales para estudiar cambios en la morfología del suelo, ya sea por factores naturales o acciones humanas, es la propuesta de una tesis de doctorado en geología desarrollada por una costarricense en la Universidad de Bristol, Inglaterra. Durante tres años, este investigador analizó la tectónica y las actividades volcánica y sísmica de distintos sectores de Costa Rica con el fin de distinguir fuentes de deformación conocidas. Luego estudié todos los sismos recientes a partir de 2017, de magnitud mayor a 5.5 y que fueran superficiales de profundidades menores a 20 kilómetros, para ver la deformación que generaban esos sismos en las diferentes zonas, que fueron Tenorio, Sámara, Jacó, Golfito y Corredores. Para su trabajo, la geóloga se apoyó en fotografías procedentes de los satélites Sentinel-1, de la Agencia Espacial Europea, y el ALOS-2, de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. De esta manera, pudo comparar resultados y verificar las capacidades y ventajas de emplear este tipo de dispositivos. Tanto el satélite europeo como el japonés daban diferentes ventajas y desventajas que, al asociarlas y combinarlas, nos dieron resultados muy buenos para poder analizar deformación y pudimos comprobarlo a través del estudio que hicimos en el área del geotérmico Guanacaste, que tenían datos de campo, que nos ayudó a comprobar que los datos de los satélites estaban correctos. Esta metodología demostró ser de gran utilidad para evaluar cuáles áreas están tectónicamente activas, así como para identificar dónde hay que concentrarse en caso de que haya una deformación en proceso. Por ejemplo, si ocurre un sismo superficial, las imágenes satelitales muestran el área exacta que varió con valores para cada punto observado. Además, indican la dirección del movimiento, la posición de la falla y el tipo de falla que generó una elevación o hundimiento. Nos ayuda también a reducir costos en cuanto al monitoreo de Costa Rica, porque estas imágenes cubren todo el país. Entonces, frecuentemente, con una frecuencia de 24 a 12 días, podemos tener información de deformación en el país, si así se quisiera. El uso de esta tecnología representa un gran avance, pues actualmente los datos de la sismología solo aportan el punto donde inició el sismo y la cantidad de energía liberada, y con el GPS solo se sabe cuánto se deformó el punto donde está colocado este tipo de instrumento.